responsabilidades para los beneficiarios de las tarjetas de solidaridad y de los subsidios que se otorgan a través de estas tarjetas. Ya más adelante yo me puedo reunir con ustedes para explicarles entonces el plan estratégico que tenemos para desarrollar Reprovisando con Solidaridad, cuáles son esas pos responsabilidades en cada uno de los siete componentes y pues también de esta forma dar a conocer mucho mejor toda esta iniciativa que hemos emprendido, que hemos iniciado con manos a la obra por una mejor república dominicana. Así rápidamente les diré que vamos a profundizar todo el tema de generación de ingresos, esa es una preocupación muy importante.